¿Qué pasa, Pistoleros? ¿Qué pasa, Pistoleros? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Solo 250 euros? Claro. Quedamos en que os daba esto ahora y el resto cuando las venda. Claro, tranqui. Mira, 5 razones rosas son 360 euros, así que me debes 110. Ajá. Aunque por 500 euros podría darte 200 rulas y te sacarías una pasta. Vale. Tío, en el colegio las pasamos más puede bien y podemos conseguir el dinero rápidamente. Cristina, ella también va a la zona. Sí, soy su novia. ¿Qué? ¿Le haces casa a tu novia? Vamos. Pablo, me debes otros 250 euros. Que no se te olvide. Sí, ya.